Coronel, tenga la gentileza, con relación a lo sucedido con el padre Enrique Arcos, ¿qué es lo que se puede manifestar? ¿Qué es lo que se puede informar, por favor? Sí, bueno, es importante de mencionar que nosotros hemos tenido conocimiento a partir del día que se sucedieron los hechos. Esto es el momento que denunciaron sus familiares la presunta desaparición. Se han realizado varias pericias, varias acciones investigativas por parte de Policía Nacional que han conllevado a que tengamos nosotros ya una línea investigativa fuerte respecto al presente caso. Lo que podemos mencionar es que el robo que lo realizan a este ciudadano y a su domicilio se da el mismo día, 30 de octubre, en circunstancia en que el sacerdote se encuentra en compañía de otras dos personas, pasa por su domicilio recogiendo la una de sus victimarios, y se trasladan a otros domicilios aquí de la ciudad de Ambato. Esto quiere decir que el padre conocía a quienes fueron luego sus victimarios. Nosotros tenemos la explotación de cámaras en las cuales se demuestra que él está caminando normalmente con estos ciudadanos, los cuales están plenamente identificados, son sospechosos de haber participado en este hecho delictivo, y en coordinación con Fiscalía nosotros le estamos pidiendo las boletas pertinentes para proceder a su detención. ¿Cuál sería el móvil de la muerte del padre? Aparentemente es el robo, el móvil de este hecho execrable que tenemos en la actualidad. Sin embargo, como menciono, no son delincuentes que interceptaron al padre y procedieron a victimarlo, sino más bien el padre mantenía una relación de amistad con alguno de estos individuos. Y eso hizo que tome mucha confianza, que le haga conocer su domicilio. Hay algunas otras actividades que le sabe el padre. Este ciudadano de nacionalidad extranjera, pues al parecer creyó que el sacerdote tenía dinero, y eso hizo que en primera instancia ingresen a su domicilio, por eso no hay forzaduras de las puertas del domicilio del sacerdote. Y luego intenten sacar dinero de sus cuentas y otras actividades más, lo que no lo logran, y como ya lo conocían, según la versión que tenemos de un ciudadano, también de nacionalidad extranjera, lo tuvieron que victimar. ¿Cuántas personas son las que participaron? Están en investigación, en este momento tenemos identificados dos sospechosos. Vamos a, con fiscalía, a pedir las boletas de detención pertinentes, pero esos sí están plenamente identificados ya. ¿El vehículo cómo fue encontrado? El vehículo de lo que conocemos, en la ciudad de Quito, en el sector de Yoa, fue encontrado el día de ayer, incinerado totalmente. Las unidades investigativas tienen que realizar su trabajo en la provincia de Pichincha y remitirán el informe pertinente acá a los jueces. ¿El cuerpo del padre del padre cómo fue encontrado? El cuerpo del sacerdote fue encontrado en el sector de Pansaleo, en la provincia de Cotopaxi. Fue trasladado en primera instancia a la morgue del cantón La Tacunga, sin embargo, por la complejidad del caso, está este momento en la ciudad de Quito, en el Centro Forense Nacional, el lugar en el cual han pedido un plazo prudencial para realizar todas las desperdicias. Y en primera instancia, confirmarnos de manera oficial que se trata del sacerdote, a pesar de que tenemos un 90%, un 99% de certeza de que se trata de la misma persona, por la vestimenta que utilizaba el día de la desaparición. Sin embargo, todavía se encuentran en ese proceso para determinar también la causa de la muerte. Coronel, hay investigación se ha determinado de cuánto ha sido el robo, se han logrado sacar, se han logrado los ladrones de base de calidad de dinero del banco o no? Mire, que esa es una información que maneja las entidades bancarias, es una información de carácter personal, a pesar de que nosotros hayamos pedido esa información recién el día de hoy, tendremos ya una respuesta oficial por cuánto se encontraba en feriado, de lo que nosotros conocemos, lo que hemos podido obtener durante toda la investigación, tenemos el robo de domicilio, que son en seres de hogar los que se han sustraído, así también algo de joyas de la madre del sacerdote. Pero ese día de lo que se observa en las cámaras, o sea, ¿el padre actúa normalmente con los que pronto le matarían? ¿O cómo fue el efecto de lo que se puede visualizar en las cámaras? Nosotros tenemos la certeza de que el padre conocía a sus victimarios, o al menos a uno de ellos, tenía ya una relación de hace un tiempo atrás, entonces se ve que el padre interactúa con ellos de manera normal. ¿Con cuánto estaba compañero del padre? No quisiera entrar en más detalles para no entorpecer, está en una investigación previa, nosotros estamos dando esta vocería en razón de la solicitud de la ciudadanía que necesita saber para no informarse por canales que no son oficiales, y que son más que todo versiones que tiene la ciudadanía, que inventa a veces cosas que no son. Es por eso que yo no quiero dar mayores detalles en cuanto a la investigación, sino más bien darles una vocería oficial de lo que hasta el momento tenemos y lo que vamos a hacer. ¿Se presume que le mataron aquí y después le botaron allá en Pasadena? No podemos determinar todavía eso. ¿El cuerpo de la víctima estaba completo? Lo que conocemos es que presenta antropofagia cadavérica, el lugar en el cual fue arrojado es un basurero, existen gran cantidad de canes, al igual que roedores. Entonces, conocemos que sí, tiene antropofagia cadavérica y en ese sentido está en la ciudad de Quito para recibir el tratamiento que merece el cuerpo y poder determinar las causas de la muerte y otras situaciones más. ¿Se puede determinar qué tiempo tomará eso en Quito? Han pedido alrededor de 15 días. Gracias. Gracias. Gracias.